El diseño ha dado sentido a mi vida y a través de la joyería he encontrado la forma de comunicar mis ideas y compartir mi propio mundo. Y seguimos conociendo a personas talentosas y el día de hoy no es una excepción. Se encuentra conmigo esta mañana Edna Manzano y ella es creadora de la marca Gada, que es joyería escultórica. Buenos días Edna. Buen día, estoy muy contenta de tenerlos aquí conmigo y tener la oportunidad de enseñarles mi trabajo. Edna, como estudiante de diseño, que eres todavía, ¿alguna vez pensaste que tendrías tu propia marca dentro del mercado? En realidad todo se fue dando poco a poco. De alguna forma no me lo imaginaba, pero el mismo proceso que he llevado me llevó como a conformarlo como una marca. Comencé diseñando, experimentando con los materiales y fui definiendo mi estilo. Entonces eso me llevó a generar como una personalidad de la marca. ¿Cuánto tiempo llevas diseñando? Porque aparte empezaste muy pequeña, ¿verdad? Sí, empecé a los 12 años. En realidad yo me acuerdo que iba con mi familia en el centro de Guanajuato caminando y veía a los hippies o estos chicos que venden sus productos, piezas de alambre. Entonces le preguntamos a un chico que si podría enseñarme y tomé las primeras clases. Posteriormente empecé con Katherine Gilles. Me empezó a enseñar en su taller joyería contemporánea. Ya era como llevar de algo más muy, muy minucioso con alambre a jugar con la lámina de metal. ¿Y qué tan complicado resulta trabajar con la plata? ¿Y también trabajas con algunos otros metales? Sí, la plata es un metal bastante maleable. En realidad es de los materiales más simples de trabajar, sobre todo en el momento de cortar y calar. Es más fácil porque si trabajo con otros metales como es alpaca, como es latón, cobre y son metales más duros. ¿Cuánto tiempo tardas en realizar cada pieza? Porque aparte es única. Si es un proceso largo, dura, yo pensaría en cálculo, un par de aretes, por ejemplo, como 10 horas. Porque primero necesito hacer la concepción, ¿no? Entonces empiezo a llenarme de imágenes y de ahí paso al bocetaje, ¿no? Luego a veces moldeo con plastilina. Ya en la plastilina puedo darme una idea de la forma a la que quiero llegar. Después ya paso todo lo que es la elaboración, del corte del metal, el pulido, el soldado, textura, limpieza. Y entonces ya concreto como la pieza en sí, pero sí es como un proceso bastante complejo. ¿Y has participado en varios concursos e incluso ya resultaste ganador de uno de ellos? Quiero que me hables sobre esto. Sí, bueno, tuve la oportunidad de ganar el primer lugar en el premio a la creatividad estatal, es a nivel estatal. Y fue muy agradable porque en realidad pues es un reconocimiento que da el gobierno, te apoya económicamente y con eso pude invertir para mi marca. Oye, una pregunta. ¿Qué es Subjetividad Geométrica? Subjetividad Geométrica es una colección inspirada en el de constructivismo arquitectónico. Es una corriente de los ochentas que desarrolló Jacques Tarrida. Es un filósofo. Inició como una filosofía y de esta forma lo llevaron a la arquitectura, jugando con las formas, rompiendo con lo lineal, con los espacios cuadrados y entonces yo ahora lo traduzco en la joyería. Es una colección de piezas únicas porque Gada es un proyecto, como su nombre lo dice, de joyería escultórica. La joyería escultórica pretende llevar o acercar a esta disciplina hacia el arte. Y sobre todo escultura tiene que ver con la visión de los 360 grados de la pieza. Eso es algo que yo me enfoco muchísimo, ¿no? Que si por ejemplo te pones en este caso los aretes, porque son aretes, te los colocas, de frente va a tener una vista, pero de perfil va a ser completamente distinto. Entonces es este juego de las formas de llevarlo subjetivo a algo tangible. Porque de alguna forma la joyería puede llegar a ser superficial, pero si lo ves desde otro punto de vista, que es esta relación con el arte, ya toma otro sentido. Tiene un argumento, tiene un respaldo la parte conceptual de la marca de Gada, de joyería escultórica. De hecho, Gada significa joven, bella. Es un nombre marroquí. Con cuerda perfecto, ¿no? O sea, es llevar a pensar en la mujer como alguien que siempre va a ser joven, que siempre va a ser bella. Edna, muchísimas gracias por permitirnos conocerte. También conocer todo esto que haces. Seguramente te seguirá posicionando, no solo localmente ni nacionalmente, ojalá que también de una forma internacional. Y la verdad es que estamos muy contentos por haber conocido tu trabajo. Ay, muchísimas gracias, pues ha sido un gusto. Espero que también hayan disfrutado de conocer el proceso de cómo elaboro con tanto cariño estas piezas. Y por supuesto pueden encontrar mi página web, ahí pueden encontrar mis productos. Y cualquier cosa, igual están mis datos en la página para que se pongan en contacto conmigo y yo pueda, pues, ponernos así, acercarnos, ¿no? Llevar mis piezas a ustedes.